Otra mujer víctima de acoso político, la alcaldesa de Collana en la provincia de Aroma del Departamento de la Paz denuncia amenazas contra su vida si no renuncia a su cargo. Soy una de las cinco alcaldesas del Departamento de la Paz. Berta Quispe tomó las riendas del municipio de Collana a fines de mayo de 2015. La joven de 27 años enfrentó todo tipo de retos desde el inicio. Es una alcaldesa muy autoritaria, no consulta al pueblo en general. La alcaldesa es una oportunista, que todo el consenso con los demás concejales no hizo. En Aymara, como una mujer joven nos va a manejar. Ser mujer, indígena y hasta soltera le hicieron más difícil aún el trabajo. Que me comprueben cuál ha sido la mala gestión que he tenido, cuál es el delito que yo he cometido. Berta, soberbia, Collana no te quiere. Alcaldía de Collana está cercana. Berta Quispe recibe amenazas de todo tipo, lo mismo que su familia. En varias oportunidades he recibido llamadas de amenaza en las redes sociales también, donde dicen que si yo no renuncio, que me atenga las consecuencias. Es lo que mayormente dicen en las redes sociales. Temo por mi vida, temo por mi familia, tengo a mis papás, mis hermanas. Temo por la vida de mis servidores y servidoras públicas que trabajan dentro del gobierno municipal.